... Estamos en una entrevista para Zombie World Televisión. Estamos con Fran Zafra, el alma mater de Underproud. Esto va a salir también en la web, Zombie World Management. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la nueva presentación del nuevo disco de Underproud. El tercer disco del grupo, Now and Forever. Y bueno, Fran, cuéntanos de este disco qué es lo que más te gusta. ¿De qué estás orgulloso de este disco? Pues realmente de lo que estoy muy 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 orgulloso, aunque soy pretencioso, es de las canciones. Pero esto me pasa en cualquiera de los discos de Underproud y el primero y único de Port Jackson, de las canciones. Me gusta trabajar mucho en ellas, me gusta que se den bien, me gusta que sean. Aunque son cortitas y directas, pero que estén bien construidas. Entonces, básicamente en este último disco, las canciones, tal y como se llama, también el sonido. Alguna vez que estás escuchando en el producto final, a mí me pasa con mis discos como me ocurre con la voz cuando te la escucha al barato. No me termina nunca de gustar. También es cierto que a día de hoy yo no tengo acceso a grabaciones de 6.000, mi 10, ni incluso de 1.000 pavos. Con lo cual, se ha hecho con los medios bastante inundados y aún así, pues el sonido es bastante aceptable. Entonces, me gusta mucho, a mí me gusta tener un sonido característico, pero aún así, mover un poquito por varios estilos. Y este disco es un poquito el que más radicalmente ha ido por esos caminos, en fin. Podemos decir que es un disco variado, ¿no? Porque tu estilo se puede determinar dentro del post-rock, muy influenciado a lo mejor por el grunge más ecléctico. Sin embargo, este disco es muy poliédrico, digámoslo así. Tiene canciones de heavy, tiene canciones de crunch. Sí, sí. De hecho, incluso me está inmerso también en un par de canciones, C-Sed y de All-Way. Incluso en el punk rock o el hardcore melodico, un poquito, ¿no? Bueno, heavy metal, moderno y moderno en todos los sentidos, como sería la que abre el disco, Spalding Down, metal alternativo, como es He My Nature. Y bueno, luego los medios tiempos que tanto me gustan, como Sad, Never Come Back y la que es la titula del disco, es, no, forever. Hemos retomado el Remembe, por ser un poco el caballo de la batalla de Yander Prado, ¿no? Es una canción con la que solemos cerrar los conciertos, con la que todo el público se une a cantar al final del estribillo. Y en principio fue un detalle que yo quise tener con Paco Santolalla, un tío al que quiero muchísimo. Y que, bueno, pues era un poquito, él cuando entró en la banda, que la canción que más me gusta, la que a mí me hubiera gustado componer, Harry Mendes. Y digo, joder, pues venga, vamos a retomarla ya con tu voz. Luego, bueno, por unas cosas u otras, Paco Santolalla, con el disco ya grabado, salió de la banda, entró Jaime, se regrabó el disco, le hice una última oferta a Paco Santolalla. Tío, podemos dejar tu voz en Remembe. Luego, por unas cosas u otras, derechos, etc., no quiso volver así, pero bueno, ese fue un detalle, mi regalo para Paco Santolalla. El disco es corto, pero muy intenso, muy potente, y bueno, con una importante montaña rusa en la canción, que es como me gusta también enfocar los conciertos. Juegas un poco con los sentimientos del oyente, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor estás dándolo todo en un tema que te vienes arriba, como te pones saz y tocas la fibra sencilla. Además, Ander Prof tiene un toque nostálgico, un toque, no sé, un poco triste algunas veces. Sí, yo, me lo han dicho además muchas veces, un poco, sí es cierto que siempre, a ver, yo nunca jamás me he sentado a escribir un disco. O sea, yo cuando las bandas, tanto las más grandes como las más humildes, como es en mi caso, cuentan lo típico de, bueno, cerramos la gira y ya nos enteramos en el local a componer. O sea, imposible en mi caso. Imposible, o sea, que va saliendo, o sea, de repente tengo un escribido en la cabeza y construyo algo sobre, o alrededor de ese escribido. No me puedo parar, o sea, no me pidas, tío, ¿por qué no me compones una canción de tal, ya sea el productor, ya sea el serie discográfico, ya sea tú mismo que me pidas? Y yo digo, joder, ¿por qué no voy a hacer un jingle para...? Y, joder, pues me lo puedo descomplicar, ¿no? O voy a los Sotacaballos y Ríos, ¿no? Entonces las canciones se van desarrollando durante, de hecho, durante la presentación de un disco concreto, vamos incluso metiendo, incluyendo canciones nuevas que luego van registradas en CD, durante los conciertos de los anteriores. De hecho, mucho del público que nos ha seguido desde el 2012, pues saben que hay canciones que ya de este disco ya se llevan tocando. Sí, las hemos oído. Bastante. Porque hablemos, claro. ¿Ander Proud qué es? Pues Ander Proud, al final, yo nunca he tenido... A ver, me gusta tener una banda. O sea, me gusta sentir que estoy en una banda, en un grupo de amigos, un grupo de gente que acumula los mismos sentimientos, con lo que ocurre que, últimamente, por unas cosas u otras, no está funcionando este... Pero Ander Proud, al fin y al cabo, la representación de Ander Proud eres tú. Tú haces las canciones, tú eres el compositor, realmente el alma, o sea, podrías hacer perfectamente un disco que se llamara Fran Zafra, por ejemplo, y sería lo mismo que Ander Proud, o sería también parecido a tu anterior proyecto, a Paul Jackson. Sí, digamos que, bueno, a ver, Paul Jackson nace con Sebas, con Sebas y conmigo, después de muchas pruebas de baterías de cantantes, bueno, digamos que se cierra la tradición, con Gelo también a la batería, y con Gelo, Sebas y Fran, digamos que se da el salto de Paul Jackson Ander Proud cambiando de cantante, pero, claro, quien vea los vídeos de Paul Jackson, o sea, de Paul Jackson no hay mucho material en vídeo, pero sí de ambiente, claro. Quien vea los vídeos, tanto los vídeos, please, don't call me, por ejemplo, tanto con vídeos en directo, que hay cientos de minutos en YouTube de materiales de fans, de webs como From the War, se da la cuenta que al final, y es en lo que yo también me he dado cuenta, que al final, ahí estoy yo solo ya, de una manera o de otra, ahí estoy solo ya, con lo cual, me he tenido a dar cuenta de una cosa, que al final, igual que con Memphis de los años 80, con Hacha anteriormente, es mi primer proyecto, que en el año 83, 84, que no llegó a cuajar, y el germen, digamos, de Memphis, luego, al final me he dado cuenta de lo que tú también has dicho, que compone el 90% del material soy yo, quien habla con los medios soy yo, quien busca patrocinadores, salas, serio discográfico, manager, soy yo, y esto hace que al final, si meto las patas, me la meto yo, y si acierto, acierta la banda. Esto es como el fútbol, el entrenador, cuando el equipo celebra una victoria, el entrenador se queda un poquito ahí al margen, pero cuando hay un palo importante, el entrenador sale del equipo el primero. Aquí es un poco lo mismo, ha habido problemas de firmas con determinadas promotoras, y chicos, pues, si ha salido bien, joder, bien, pero si ha salido mal, pues, no es que nadie me haya echado la cara, ciertamente, pero si te queda la cosa de, claro, soy yo, si tengo que cancelar una fecha, tengo que hablar con la sala, y soy yo, si tengo que decir a un músico, mira, no puedo seguir contando contigo, pues, al final, un poco, te das cuenta que cuando te estás ganando a la espalda todo aquello, dices, joder, pues sí, ciertamente, porque tengo que estar con la banda, pues, pero es una santa vez, me gusta estar con un grupo, me gusta que se llame por Jackson, me gusta que se llame ante el Fraud, o me gusta que se llame a Memphis, de hecho, ante el Fraud es un nombre que me gusta mucho, ya le tengo mucho cariño, y se va a quedar, pero, pero, ciertamente, ya, ya, aprovechando, pues, sacarle lo positivo a lo negativo, si me he quedado prácticamente solo, voy a darle la vuelta a la tortilla, voy a funcionar de otra manera, y, y, sí, ciertamente, ante el Fraud, en un 90% soy yo, a todos los niveles, y, y ya me he dado cuenta. Porque hay, cierto es que este disco no ha sido un parto fácil, lleváis una, bueno, lleváis, yo diría, no una temporada, yo no, unos años bastante convulsos, lo que hablabais de la relación con On Fire, la salida de Paco Sertoraya, en fin, la salida de Sebas también, y luego después lo que ha acontecido con la grabación del disco, la producción que no ha sido fácil, y también que, el cambio también de, de los músicos que han participado en Now Forever. Cuéntanos un poco, Fran, este, el, el porqué de esta temporada convulsa dentro de Ander Prowth, qué, qué sacas de positivo con, con todo esto que está pasando, y, 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 cuál es, qué es lo que tú crees que, eh, hace que te fortalezca de cara al futuro, para hacer con este proyecto. Pues de todo lo que ha pasado, lo que he sacado en claro, y, lo que he sacado en positivo es, primero me quiero seguir, que, ciertamente, excepto unas cuantas horas de guajol, que me hicieron casi quedarme en mi casa, después de lo que ocurrió días antes del día 4 de junio, que era la presentación oficial en Madrid, es, pues un poco, siempre ha pasado algo, con mi proyecto siempre ha pasado algo, y siempre ha pasado algo, por lo que mucha gente a lo mejor se hubiera quedado en casa, al menos una temporada. Entonces, lo que, lo que he aprendido, primero, cuando pase algo, para, da igual, no hay un contrato que te obligue a continuar rápidamente, las prisas nunca son buenas, para nada. Entonces, eh, en ocasiones, en el caso de Port Jackson, por ejemplo, nada más que grabar el disco, la cantante se marcha a Berlín, a Berlín. Bueno, ¿qué hacemos? Paramos y buscamos, o, 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 buscamos sobre la marcha. En aquel momento, tuvimos suerte, la cantante que entró, Isma, dio la cara en todo, y aquella fue una época buenísima. Lo que, digamos que mi mejor época, desde el 2004 ahora, está entre el 2009 y el 2012. Última etapa de Port Jackson, y primera de André. Port Jackson se va a la cantante, entra Isma, pero ha sido funcionado. Sigue funcionando, entre otras cosas, porque muy poca gente va a Leslie, porque no hemos presentado el disco con ella, hicimos dos conciertos con ella viviendo ya en Berlín, de hecho, la idea era que ella siguiera en la banda, porque es una día con mucha capacidad, no hacía falta de salir con ella, pero claro, los viajes de Berlín a España para... para la casta. Es una pasta. El experimento salió mal, hicimos dos conciertos, y en el sábado, no recuerdo las salas, ni recuerdo con las bandas, hace mucho tiempo, pero claro, económicamente no... claro, evidentemente no salió bien. Y fue el momento en que decidimos ya, pues definitivamente, que no podíamos seguir con ella, y era para nosotros, pero digamos que la inercia, el momento, no lo sé, funcionaba, tocábamos mucho, tocábamos bien, la gente respondía, y a lo mejor, o no, cuando cambiamos el proyecto, que era la misma banda, un poco como Krip, y antes de esto, solo ha cambiado el cantante. En este caso, pues a lo mejor, un poquito de, como fue muy seguido, la inercia de Paul Jackson, aunque no tiene musicalmente mucho que ver, y ahí el cambio, y un poquito también el atractivo de la banda, en aquel momento, hizo que la cosa funcionara, hasta el momento en que Max, decide después de solo conciertos de magia, de presentación de Wake Up, dejar no solo la banda, sino la música. Y ahí, es donde tendríamos que haber parado, no estábamos con ningún sello, era completamente autoproducido, no teníamos ninguna obligación contractual, que era haber parado, y haber encontrado, no el cantante, cuidado de ahí, claro, puedo decir, no es que Paco Santoraya no era el mejor cantante, no era, ni el mejor, ni el mejor cantante, pero haber parado, para, pensar, y meditar bien, que teníamos que haber hecho, y no, continuar. Entonces, digamos que, que aquí me ha enseñado, ese último gran Paco, me ha enseñado, con toda la sorprendida anterior, decir, no, voy a parar, voy a parar, vamos a pasar el verano, y vamos a retomar el proyecto, ya de otra manera. Voy a trabajar a un nivel más profesional, quiero trabajar a un nivel más profesional, quiero trabajar con gente, que realmente sepa trabajar en su casa, sepa preparar unas canciones, sepa comprometerse a que van a sonar, y trabajar con gente más profesional, y digamos que ya que soy, o de gracia por suerte, la cabeza visible de esto, que siga siendo así a todos los niveles, es decir, no digo que alguien, cuando forma parte de Anderfraud, como banda, moleste o no, pero sí a lo mejor quiere aportar cosas, que pueden funcionar a la verdad, y ya que me equivoco, al final, porque al final, quiero decir, durante todo este tiempo, han pasado cosas, la gente piensa, que han pasado cosas, positivas y negativas, a consecuencia de lo que yo haya hecho, y no siempre ha sido así, no siempre ha sido así, cuando ha sido una democracia, y han ido dos personas, o tres, que han elegido un camino, yo he seguido ese camino democráticamente, pero, si ese camino no ha sido lo correcto, la cara visible ha sido yo, como me voy a seguir llevando a las hostias, o los laureles, pues ya que sea de una manera, 100%, no se va a llamar tan fazpray, un disco en la calle, vamos a seguir defendiéndolo, hay discos que hay gente que ni siquiera conoce, quiero que los conozcan, vamos a intentar entre el sello, vamos a intentar entre Año, Leven y yo, darle salida a todo ese material, porque este proyecto, no está muerto, ni mucho menos, o sea, hay vida, sigue estando ahí este proyecto, y a pesar de los cambios, de los cambios de formación que ha habido, y de estas cosas, quizás un tanto desagradables, tú vas a seguir con el proyecto hasta adelante. Sí, yo siempre dije, a ver, yo siempre, hemos querido seguir un proceso, por ejemplo, yo, ahora lo puedo decir, jamás hubiera grabado el segundo disco de Ander Prado, que en realidad es un EP, no hay ninguna banda, creo, en la historia de la música, que haya sacado dos trabajos en el mismo año, esto a qué obedecer, bueno, hay un cambio de cantante, entra un nuevo cantante, para los recuerdos, y fue, no fue una imposición, realmente, las canciones que conforman ese EP, realmente iban a ser, canciones para el segundo disco de Ander Prado, igual que muchas de las que conforman Waycar, eran canciones para un segundo disco de Boyd Exxon, es decir, todo tiene una continuidad, ¿qué ocurre? por una razón u otra, volviendo al tema de la democracia de un grupo, aquello se graba, y por cómo es él, bueno, Ander Prado hizo, y además de manera satisfactoria, dos presentaciones en May, dos, y las dos, muy buenas, en público, en crítica, y en todo, en el mismo año, una de las cosas que yo no hubiera hecho, grabar ese EP, o sea, es decir, joder, Clibes Grace, me grabó un disco, con el, con el enorme, Adam Gontier, por circunstancias, las que sean, no las conozco, Adam Gontier, nada más salir del disco de la calle, se marcha, entra un tío nuevo, y llevan dos años girando, con el disco me grabó Adam Gontier, no pasa absolutamente nada, ¿por qué cojones? Es decir, vale que no está tu voz en ese disco, vale que no eres tú, pero, hay que continuar, o sea, si de lo que se trata es de continuar, con el proyecto Wake Up, cojones, ¿por qué meter, otro, otro disco ahí en medio? Lo que está claro, es que, ver las cosas a todo lo pasado, te da un pozo de sabiduría, pero tampoco cambia nada, futuro de Ander Prado. Futuro de Ander Prado, es lo que te digo, primero quiero darle una muerta de tuerca, a lo que es la banda en directo, me gustaría que esto fuera ya, yo sé que tiene un muy buen, muy buena prensa en directo, ha habido conciertos mejores y peores, es cierto que con dos baterías diferentes, bueno, incluso con un pequeño paréntesis de otro batería, que estuvo entre Chussy y Kelo, hice un par de conciertos, pero bueno, la banda ha sonado siempre, razonablemente bien, con tres baterías distintos, con tres cantantes distintos, con dos bajistas distintos, pero no es que yo quiera hacer esto ahora por sonido, sino por evitarme complicaciones a mí, y a la gente que esté a mí alrededor. De un tiempo a esta parte, yo he tenido un poco de miedo, primero a, joder, ¿y si pierdo a este tío, coño? Voy a tratarle, voy a, no sé, voy a negociar, negociar siempre a la baja, por mi parte, oye, y si, venga, vale, y el que fuera interno muchas veces, piensa que no está de todo bien, pero bueno, pues no. Entonces, de esta manera, ni me comprometo mucho con, o sea, mi compromiso con los músicos, con los que quiero trabajar a partir de ahora, va a ser meramente, económico, digamos, es decir, y el compromiso de ellos hacia mí, efectivamente, es un compromiso profesional. Entonces, yo me comprometo, a que tú no tengas gastos, los gastos que tendría una banda, lo comparte el gastos de banda, y, al mismo tiempo, te comprometes a sonar, como la madre que te parió, y hacer sonar esto, como realmente se merece. Y, y por otro lado, sí, cambia un poco el chip, cambia el chip. Que luego eso, trabaja un poco de una manera tal, y se termina convirtiendo otra vez en banda, bien, pero de momento es un proyecto, pues va a ser un proyecto un poco más, más profesional. Y personal, y personal. Eso es. Pues eso es. Hombre, evidentemente, evidentemente, la cara visible siempre es un cantante. Ahí tenemos a Karmai Naknis, que es el dueño, digamos, de la banda, de Keltrio, pero evidentemente, la cara visible siempre son los que están delante, y en este caso, el cantante, por encima de todo. Pero sí es cierto que, que tengo que tener un bajista en un concierto, y otro en otro, oye, porque alguno no me puede cubrir ese concierto, porque me puede cubrir a otro, o batería, en este caso, pero el cantante sí me gustaría contar con alguien, que sea un poquito más agradecido. Pero en cualquier caso, mantener un poquito, mantener un poquito la distancia, no, no, a ver, eso no tiene sentido, llegues como el jefe, el cabrón, pero sí como, llegamos, ensayamos, trabajamos, bien suena, y, tienes claro, cómo, cómo tienes que seguir el proyecto, de hecho, las fechas las vas a intentar mantenerlas, tengo entendido. Yo voy a intentar mantener las fechas que hay a partir de, cerradas a partir del 10 de septiembre, a lo mejor, a lo mejor hay que mover fechas de septiembre, octubre, a lo largo de octubre, a la miembro, un poquito retomar. También es cierto que ahora, al contar con músicos profesionales, son músicos que evidentemente tienen otros proyectos, con lo cual, eso siempre hay que un poquito mover, ver un poco, la forma de no perjudicar a sus otros proyectos, pero sí, se van a tratar de mantener las fechas, o en cualquier caso, sí se van a, a hacer fechas. Tenemos claro que, que las fechas van a estar, van a estar ahí presentes, y retomando un poco también, el disco en sí, también es la primera vez que trabajas como, como productor. ¿Qué, qué experiencia has sacado con, con este trabajo? Bueno, la verdad que la experiencia ha sido, agotadora, porque son muchas horas de, claro, no solo tienes que asistir, a todas las sesiones de grabación, evidentemente, cuando no era productor también, porque al ser compositor, tienes un poquito también, guiar a tus compañeros, por un poquito, por lo que quieres. Lo que me ha enseñado, lo que me ha gustado, de esta experiencia, es poder un poquito, incidir más en el sonido, global, de, de un disco, eh, y lo que he aprendido también es, a, a mezclar con, con la audiencia, es decir, a no ser que te vayas a dar un estudio, de mucha pasta, que no es el caso, las escuchas, la sala, medios, no siempre son los más adecuados, entonces, yo ese material me lo llevaría, me lo hubiera llevado a casa, y lo hubiera ido mezclando con cascos, pero, me ha gustado, me ha gustado ver como, como esas ideas que, porque claro, el trabajo de producción, siempre, es un poquito arreglar, lo que, la buena canción que te trae la banda, en este caso, como la canción también es tuya, sabes muy, muy, muy bien lo que, lo que te gustaría, y los arreglos que podrían ir bien, lo que me hubiera gustado, que hubiera sido posible, es haber hecho, un poquito la labor, tanto de composición, como de producción, más profesional también, ¿en qué sentido? En el sentido de, haz esto de esta manera, por favor, ahí lo que, ahí queda, bueno, vamos a ir terminando ya la, la entrevista, eh, Fran, eh, ha sido un, ha sido un placer, yo te voy a, dejar ahora la cámara, la cámara, para que nos digas, lo que, lo que estimes oportuno, pero antes, quiero que me digas, ¿qué canción define, define mejor, de toda tu carrera, lo que es, eh, Fran Zafra, lo que es Fran Zafra, como compositor, como músico, cuál es la canción, sé que Remember es una canción bandera, pero, ¿qué canción es la que dices tú, esta soy yo? A ver, muy complejado, es muy complejado, es una pregunta jodidilla, si me dejas, podemos hacer una selección entre, quiero decir, lo más, potente que he hecho, lo más, eh, lo más, bueno, a ver, eh, son muchas canciones, tanto, las que han quedado registradas, en, en el disco, como las que no, es curioso, que por ejemplo, la que me define más a mí, es una de las más desconocidas, porque, eh, bueno, no se hizo nunca, un videoclip con ella, nunca se hizo promoción con ella, no se tocó mucho en directo, pero la que, da el paso, el cambio, el cambio definitivo, entre el sonido por Jackson, y el sonido Amber Plow, aunque parezca mentira, porque, como dije antes, muchas de las canciones, o algunas de las canciones de Wake Up, eran canciones de por Jackson, para un segundo disco, pero la que a mí me enorgullece, en muchos sentidos, le invito a escucharla, es Time to Fight, eh, ahí es la, primera vez que yo, me vuelco definitivamente, en afinaciones alternativas, en arpegios un poquito más enrevesados, en una construcción de la canción en sí, un poquito más, más de los noventa, y es la que, la verdad que a la gente, bueno, no es que le guste o le guste, sino que no hemos incidido en ella, y luego hay otra canción de, de este EP que, que dije que yo, personalmente, no hubiera grabado, pero que ahí está, y es en, esa digamos un poco, en los medios tiempos, pero también en, en su vertiente más post-grund, es, ¿cómo se llama? El día de hoy, la, sí, el Not With Me, el Not With Me para mí, englobada en ese, el Not With Me, S.A.R., Never From Bad, y alguna vez por Jackson también, es un poquito, esa parte mía más, más íntima, más orientada, con mucha más gente, el Not With Me, por un lado, y Time to Fight, por otro. Y luego, mi parte más salvaje, podría ser, Falling Down, Falling Down, es curioso, voy a contar algo aquí, que quizá no va a contar, hubo alguien que me dijo, en los 80, 90, últimos 80, primero 90, que yo, ya estaba manejando, en ciertos momentos, de hecho, por Jackson, se puede decir, que es un carro, pero ya, apuntaba un poquito, en sonido, y en, y en algunas, composiciones, unos detalles, apuntaba, a lo que luego sería, Ander Praud, sobre todo, en la última época, de Falling Down, pero el riff, el riff principal, de Falling Down, yo lo compuse, en el año 92, ahí se quedó, y yo tengo cosas, como dije antes, no compongo, una canción, sino que, yo tengo una idea, la desarrollo, si no me gusta el desarrollo, lo hago, y en ocasiones, de partes, de distintos, retales que ha ido quedando, surge una canción, y es así, Falling Down es una idea, en el 92, surge una idea, no se termina de desarrollar, y en el 2011, 2012, 2013, el año 2014, termina de la saga, ¿qué me falta de esta canción, para hacer la redonda? Oye, joder, el riff, parece que entra, a lo mejor, en el estribillo, al que no le he podido incorporar, nada, pero que de repente, entra en otra canción, que no tiene estribillo, así es como, como yo trabajo, y en ocasiones, cosas que se quedan, en el tintero, fuera, sí, en el tintero, las puedo reutilizar, en la forma de reciclar, muy bien, muy bien, muy bien, pues, pues nada, lo he dicho, esto ha sido una entrevista, para Zombie por Televisión, aquí tiene la cámara, y si quieres decir lo que quieras, esto es que es para hacer. Lo primero y más evidente, José, es que, ya sabes, de hace mucho tiempo, que nos seguimos la mente, y que tenemos un cariño, hacia el trabajo, como mutuo, que el trabajo de webs, como Zombie Guard, y bandas como Ander Proud, es tan jodido, como palman pasta, como echar un montón de horas, y, digamos que, no me queda más remedio, siempre, que dar unas gracias, a medios, como Zombie Guard, y todos los demás, pues que trabajan, simplemente porque, porque, aman la música, y, bueno, pues yo toco en la guitarra, y, y a ti te gusta escribir, yo compro un canteres, y a ti te gusta hacer cosas, yo le aporto a la música, lo que yo sé hacer, y tú le aportas a la música, lo que tú sabes hacer, y, ciertamente, si no fuera por un web, como vosotros, ya sería, no tendríamos, ninguna visibilidad, y, bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias, no voy a dar mal nombre, porque, primero, porque estoy hablando para Zombie Guard, y, segundo, porque te dejaría muchos, vosotros sabéis quiénes sois, todos vosotros sabéis quiénes sois, hablamos de, de Web Times, hablamos de radios, hablamos de gente que trabaja, por y para, para el músico humilde, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público, que durante todos estos años, ha subido, a ver, entiendo que haya gente, que se haya bajado el carro, claro, de hecho, el otro día, me llamó la atención, cuando Chus, compartió un vídeo, de un concierto, que fue el último, en el 2013, y hubo una chica que contestó, ¿cómo volabais? Joder, se me la llue, se me la llue, se me la llue, o sea, para esa chica no exista, en el plazo, y, y, ¿no tiene la culpa? No tiene la culpa, pues, eh, chica, que dijo, ¿cómo volabais? Estoy ahí, y estoy ahí para ti, volveré, ya te he pedido una solicitud de vista, y serás la primera en tenerla de ideas. Esto no está muerto, esto tiene mucha vida, y desde aquí vamos a estar apoyándolo, y desde aquí creemos que es un proyecto, que merece muchísimo la pena, y, no solamente estamos nosotros, hay mucha gente detrás que quiere que esto siga hasta adelante. Fran, un abrazo, y saludo.